Baruch HaTah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Abacadosh Ledaver Ruhakodes Ledaver Melidadam No queremos oír palabra de hombre Abacadosh Háblanos por medio tu bendito Ruhakodes Y todo lo que oigamos haremos Ahora, pidieron hace ocho días Y me han estado enviando correos electrónicos También llamadas por teléfono ¿Qué hay de los libros apócrifos Que se encuentran en la Biblia Católica? ¿Qué hay de los libros deuterocanónicos Que se encuentran en la Biblia Católica Romana? Bueno, estos libros no son inspirados Por el Espíritu Santo Para que se entienda, para los nuevecitos No son inspirados por el Ruhakodes Ustedes tal vez tengan alguna Biblia Católica por ahí No vayan por ella Simplemente anoten las citas De lo que yo voy diciendo Ahora, si alguien tiene una Biblia Católica a la mano Para que tú vayas viendo Vayamos revisando junto conmigo ¿Cuáles son los errores tremendamente feos? Muy, 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 muy agresivos Y muy peligrosos De la Biblia Católica Romana Los libros apócrifos Entonces, vamos a Segunda de Macabeos Si tienen Biblia Católica Y si no, anoten nada más la cita Es Segunda de Macabeos Capítulo 12 Verso 41 y 42 Segunda de Macabeos Capítulo 12 Verso 41 y 42 Pero voy a leer un poquito desde antes Para que se entienda el contexto De lo que está hablando aquí Dice en la Biblia Católica El sacrificio por los muertos Fíjense muy bien El sacrificio por los muertos Ya nada más con el título Está diciendo que hay que hacerle culto a los muertos Dice desde el verso 38 Dice Judas Después, o sea, Judas Macabeo Después de reorganizar el ejército Se dirigió hacia la ciudad de Odolam Como era fin de semana Se purificaron y celebraron ahí el sábado Fíjate muy bien lo que dice acá Celebraba el sábado No dice que el domingo Bueno, ahí estaba bien Al día siguiente buscaron a Judas Para ir a recoger los cuerpos de los muertos Y a sepultarlos con los suyos En los sepulcros de sus padres Bajo la túnica de cada muerto Encontraron objetos consagrados A los ídolos de Hamnia Prohibidos por la Torah A los Yehudim A los judíos Comprendieron entonces ¿Por qué esos habían muerto? Pongan mucha atención Entonces, estas personas fueron muertas Por haber encontrado ídolos Según aquí En sus túnicas Luego dice el verso 41 Dice lo que quiero oír Verso 41 Todos se admiraron De la intervención del Señor Así dice Justo juez Que saca a la luz Las acciones más secretas Pero aquí va la abominación Pongan mucha atención Es segunda de Macabeos Capítulo 12 Verso 42 Dice Y rezaron Así dice Al Señor Para que perdonara totalmente Ese pecado A sus compañeros muertos Fíjense la abominación Y rezaron al Señor Para que perdonara totalmente Ese pecado A sus compañeros muertos Dice en Coelet Y ese sí es un libro Inspirado por el Baja Codes Escrito por el Rey Salomón Que los muertos nada saben Entonces aquí está Esta cita Es apócrifa totalmente Donde ellos aprueban Que es bueno rezar por los muertos Para que Dios Lo estoy diciendo tal cual Perdone los pecados De una persona Pero sabemos que solamente Hay un juicio Hebreos 927 Y de la manera que está establecido Que los hombres Mueran una sola vez Y después Eso es el juicio Entonces No hay purgatorio No hay limbo No hay nada de eso Esta cita Es lo que ha dado El origen A que se hagan Misas por los muertos Ofrendas por los muertos Digamos que se Mandas por los muertos Etcétera Y eso es un negociazo mundial De la iglesia católica romana Les voy a poner un ejemplo Un día Estaba yo en el consultorio Y llegó una mujer Con su niño en brazos Pero el niño ya iba muerto Entonces me dice Doctor por favor Haga algo No pues ya no se podía hacer nada Entonces El sacerdote católico Que había visto A este niño también Me dice La señora La mamá del pacientito Ya fallecido Dice No acababa de llorar Y luego Es normal que llores Si pero ¿Cuál es el motivo De tanto lloro? Aparte Dice Es que mi hijo Ahorita está en el limbo Según el sacerdote católico Que acabo de ir A ver a la parroquia De aquí a dos cuadras O sea dos manzanas Y dice que le tengo Que prender una veladora Porque si no El niño va a andar vagando No va a saber Por donde anda Y el problema Es que puede chocar Con otras almas De otros niños Esa es una aberración Amados Entonces Entonces el problema satánico Que hay aquí El mensaje satánico Es que se puede rezar Por los muertos Es segundo de Macabeos Capítulo 12 Verso 41 Y 42 Entonces es totalmente Una abominación Los muertos Nada tienen que ver En todo lo que se hace Debajo del sol Eso dice El libro de Coelet Ahora Vamos a pasar A otro libro Que es el libro De Tobías El libro de Tobías Es uno de los libros Más Digamos Más Más feos Que hay Por así decirlo Porque es un libro Que tiene un acto De hechicería Un acto De hechicería Entonces no sé Si quedó claro Lo de segunda de Macabeos Capítulo 12 Verso 42 Y ellos están aprobando Que es bueno rezar Por los muertos Entonces la gente Católica dice Mira aquí está En mi Biblia Que yo si puedo rezar Por los muertos Entonces Es una abominación El libro de Tobías Vamos a continuar Con el libro de Tobías Y es el capítulo 6 Y verso 7 Y el verso 8 Tobías Capítulo 6 Verso 7 Y verso 8 Si tú tienes tu Biblia Católica Lo puedes Corroborar ahí también El libro de Tobías Capítulo 6 Verso 7 Y 8 Bueno Voy a decir Voy a leer Lo que Lo que dice En el subtítulo Voy a empezar Desde el verso 1 En la Biblia Católica Romana Que es un libro apócrifo No inspirado por el Roja Codis El subtítulo dice El pez del río Tigris El pez del río Tigris Dice aquí Partió el joven Con el malaj Y el perro Lo seguía Caminaron Y llegada la noche Acamparon a la orilla Del río Tigris El joven Bajó al río Para lavarse los pies Cuando el agua Cuando del agua Saltó un gran pez Que por poco Le devoraba El pie al joven Está hablando de Tobías El cual gritó Pero el ángel Le dijo Tómalo Y no lo dejes escapar El joven Se apoderó del pez Y lo sacó a tierra El ángel agregó Ábrelo Sácale la hiel El corazón Y el hígado Y guárdalos El joven Abrió el pez Y sacó la hiel Y el corazón Y el hígado Luego Cosieron el pez Y se lo comieron Después Continuaron su camino Hasta cerca De media Ahora El problema Está en el verso 7 En el verso 7 Y 8 Fíjense muy bien Lo que dice Amados El joven Preguntó al ángel Hermano Azarías ¿Qué remedios Son el corazón El hígado Y la hiel Del pez? Le respondió Si se Si se quema El corazón O el hígado Del pez Ante un hombre O mujer Atormentados Por un espíritu Malo El mal Desaparece Para siempre Con la hiel Se untan Las manchas Se untan Las manchas Blancas De los ojos Y quedan sanos Quiero que sepan Que esto que acabo De leer En el libro De Tobías Capítulo 6 Versos 7 Y 8 Es totalmente Un acto De brujería De hechicería Voy a volver A repetir Lo que dice El 7 Y el 8 Entonces El ángel Supuestamente aquí Está dando Un consejo A Tobías Y le dice Guarda el pez Guárdese pez Que salió Del río Y ábrelo Y sácale la hiel El corazón Y el hígado Y el joven Dice en el verso 7 El joven Preguntó al ángel Hermano Azarías ¿Qué remedios son El corazón El hígado Y la hiel del pez? Le respondió Si se quema El corazón O el hígado Del pez Ante un hombre O mujer Atormentados Por un espíritu malo El mal Desaparece Para siempre No Nosotros sabemos Que es en el nombre Bendito De Yahshua Que se van Los demonios Este Este pasú A lo mejor Tú no lo conocías Y ahora Ya estás viendo Que hay una serie De aberraciones En la Biblia Católica Romana En los libros Apócrifos No inspirados Por el Baja Códice Y están dando Consejos satánicos Acá Aquí lo tengo En mis propias manos Y en todas las Biblias Católicas Dice lo mismo Entonces Ese es el libro De Tobías Capítulo 6 Versos 7 Y 8 Ahora En el mismo libro De Tobías Vamos a ir Adelantito Ahí Al capítulo 12 Vamos al capítulo 12 Y Quiero llevarlos Al verso 8 Al verso 9 Y al verso 10 Es decir Del 8 Al 10 Anoten por favor Para que tú puedas Ministrar A otros Tobías Capítulo 12 Verso 8 Al 10 Dice así El libro De Tobías Capítulo 12 Verso 8 Dice Es buena La oración Con ayuno Limosna Y justicia Es mejor Tener poco Con honradez Que mucho Con injusticia Es mejor Dar al pobre Que amotonar Tesoros Ya que la limosna Libra de la muerte Y purifica De todo pecado Los que dan limosna Tendrán larga vida Los pecadores Y los injustos Se dañan A sí mismos Ahora Pareciera que el consejo Es bueno ¿Verdad? Pareciera que el consejo Es bueno Claro que El eterno nos manda Dar Sadaká Ofrenda A los pobres Es Es ayudar Realmente A los Necesitados Pero aquí Está hablando El libro De Tobías Capítulo 12 Que no es esperado Por el Oaxacodes Dice Vuelvo a leer Es mejor Tener poco Con honradez Y que mucho Con injusticia Pero aquí va El error Gravísimo Es mejor Dar al pobre Que amotonar Tesoros Ya que la limosna Libra de la muerte No el único Que libra de la muerte Yashua Mashiach Y luego dice Y purifica de todo pecado No El que purifica de todo pecado Yashua Mashiach Con su sangre Que derramó En el Golgota Entonces es Tobías Capítulo 12 Verso 8 9 Y 10 Así es de que Esa es una abominación Algunos podrán decir Bueno Roe Pero No será Algo Usted Algo exagerado Bueno Aquí están poniendo La limosna Arriba de la sangre Bendita del Todopoderoso Yashua Mashiach Es su nombre Es decir Que es una abominación También esto Es una enseñanza Totalmente satánica Sacada del mismo infierno Voy a volver a repetir Esto Tobías 12 Verso 8 Al 10 Ahora Hay otro libro Que supuestamente Y digo supuestamente Lo escribió Salomón Pero no hay una seguridad En ello Para nada No, no hay No hay ninguna seguridad En ello Entonces En el libro de sabiduría En el capítulo 13 Libro de sabiduría Capítulo 13 Este versículo Este capítulo Como yo tengo una biblia católica Para enseñarle a los católicos Todas las herejías Que están practicando En el libro de sabiduría Capítulo 13 Es un discurso Es decir, el título del capítulo Dice Discurso contra los que adoran imágenes Discurso contra los que adoran imágenes Y todo el capítulo Narra de que no Hay que tener imágenes Imágenes Que tremendo Y está en la misma biblia católica Yo tengo esta biblia Es latinoamericana La biblia Una de las biblias Más vendidas a nivel mundial Es decir que Aunque es latinoamericana Se ha vendido en Europa Tremendamente Ahora Este discurso Sobre los que adoran imágenes Es como si estuviera diciendo Bueno El salmo 115 Del cual ya hablamos hace 8 días O si no hace 15 Amados a Jim El salmo 115 Lo avalamos Es como si dijeran ellos Aquí lo avalamos No hay que tener imágenes Porque los Las imágenes de ellos Tienen ojos Y no ven orejas Y no oyen Nariz y no huelen No hablan con su garganta Tienen pies y no andan Semejantes a ellos Son los que Las hacen Y los que Los que confían en ellas Entonces el libro de sabiduría Capítulo 13 Si tú quieres Digamos Si tú ves que un católico romano Ya está casi convencido De que la Torah Es la única verdad Y porque así es Es la única verdad Enseñale el capítulo 13 Del libro de sabiduría Ahora Voy a continuar Con otro libro Que es apócrifo Y que Con lo que Roa HaCodes Dictó A los Navin A los profetas Es el Es el libro De Eclesiástico No Es el libro De Eclesiastes Eclesiastes Es Coelet Y Coelet Ya lo había yo ministrado Quiere decir El que congrega Porque Salomón Cuando empezaba a hablar Congregaba a mucha gente Por su sabiduría Pero este libro No se llama Eclesiástico Perdón Eclesiastes Sino Eclesiástico Eclesiástico Así aparece en la Biblia Católica Ahora Este libro Voy a iniciar En la introducción Del libro Porque en la Biblia Latinoamericana Y prácticamente Todas las Biblias Católicas Viene una introducción Antes de ir Hacia los capítulos Entonces voy a leer Lo que dice La introducción Del libro De Eclesiástico Dice tal cual Por eso mi abuelo Jesús No se está refiriendo A Yashua A Mashiach No, no, no Por eso mi abuelo Jesús Después de dedicarse Con constancia A la lectura De la Torah De los profetas Y de los otros libros De nuestros antepasados En los cuales En los que adquirió Gran competencia Se puso Él También A escribir Algo sobre Materias de doctrina Y de sabiduría Pues quería que las personas Deseosas de instruirse Aprovecharan esta enseñanza Para progresar En una vida Conforme a la Torah Pero Fíjense muy bien Este libro Dice así En el inicial Voy a volver a repetir Es el libro de Eclesiástico En la introducción Por eso mi abuelo Jesús Es decir que realmente No se sabe ni quién Está hablando acá Porque vamos Supuestamente Si es judío No tendría por qué Decir Jesús ¿Verdad? No se está refiriendo A Yahshua Sino que dice Que su abuelo Se llamaba Jesús Dice que después De dedicarse Con constancia A la lectura De la Torah De los profetas Y de otros libros Encontró Que él también Podía escribir Porque aquí dice Se puso Él también A escribir No dice que Por inspiración De Ruajacodes No dice que Por inspiración Del Espíritu Santo Es decir que La misma Biblia católica Se reprueba A sí misma El problema Está que la gente Está cegada Lee esto Y no entiende nada Aquí dice Pero él mismo También se puso A escribir Algo sobre Materias de Doctrina De sabiduría Pero ciertamente Ciertamente No es inspirado Por el Espíritu Santo Todos los libros Proféticos Sobre todo En primer lugar Bueno La Torah dice Y Yahweh dijo A Moshe Y Yahweh dijo A Moshe O en el libro Por ejemplo De El Yahu Perdón De Isaiah Y Isaiah Etcétera Todo el tiempo Los profetas Están diciendo Yahweh dice así Pero aquí En el libro De Eclesiástico Dice que Un tal Jesús Vamos a saber Quien fue No sabemos Él también Se le ocurrió Escribir Entonces El problema De todos estos libros Este libro De Eclesiástico En el capítulo 7 Voy para allá En el capítulo 7 Pueden anotar las citas Por si tú tienes Una Biblia católica Todavía por ahí En el capítulo 7 De Eclesiástico En el verso 33 Capítulo 7 Verso 33 Del libro De Eclesiástico Dice Que todos Reciban Los favores De tu generosidad Incluso Los muertos Voy a volver A repetir Lo que dice El libro Apócrifo Lógico No inspirado Por el Baja Codis Capítulo 7 Verso 33 Dice que Todos reciban Los favores De tu generosidad Incluso Los muertos Te das cuenta Amado Amada Jod Es una blasfemia Es una herejía Los muertos Como van a recibir monedas Pero la gente Cree que Esa es Que es realidad Hay muchos personajes Como Cristóbal Colón Por ejemplo Que Descubrió América Etcétera Ellos En sus manos Tomaban monedas De oro O de plata Y decían Tengo tanto poder Que puedo sacar A los muertos Del purgatorio Porque eso dice el Papa Decían ellos Se imaginen Todo esto Es sacado de acá Entonces El hecho De que diga aquí En el libro De Eclesiástico Capítulo 7 Que todos reciban Los favores De tu generosidad Incluso los muertos Ahora por eso Entiendes Amado Que hay tantas misas Para los muertos Tantas misas Por eso La iglesia católica Romana Pidió El día de muertos Y tu no encuentras Ese audio En la misma página De internet Cuando hablo De Halloween Ya es como Se reprenda Al adversario Todo lo que es El día de muertos Esto A nivel mundial Pero sobre todo Aquí en México Pero vamos A nivel mundial Tiene un auge tremendo Deja Millones De millones De millones De dólares Anuales Entre mesas Responsos Mandas Etcétera Para sacar a la gente Del purgatorio Pero el purgatorio No existe El purgatorio No existe Ahora voy a hacer Un paréntesis aquí Pero en el mismo tema Hay una plática Que yo tengo Si el eterno lo permite La 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 daré aquí mismo Nada más que si dura Cinco horas Ahí si les pediría yo Que Tomemos un buen café Un buen chocolate Para aguantar la administración Sobre todo lo que es La iglesia católica romana Todo lo que significa Todo Cada cosa Hasta Como arreglan los altares Todo tiene un significado Pero Quiero comentarles que En el concilio vaticano Segundo En el concilio vaticano El concilio vaticano Segundo Empezó Con Juan 23 Y Lo terminó Paulo VI Paulo VI En ese concilio vaticano Segundo Dice que Ya no hay que perseguir más Entre comillas A los cristianos Nosotros somos mesiánicos Pero dice que no tienen que Que ya Perseguir a los cristianos Porque son los hermanos Separados Que tanto hay de verdad en esto A ver Amados a Jim Tu que eres mesiánico Tu que crees en Yahshua Y guardas la Torah Que tanto crees que sea Que sean hermanos separados Claro que si Claro que si Son hermanos Porque guardan el domingo Tu guardas el Shabbat Tu no eres hermano Separado de nadie Tu eres hijo del eterno Aleluya Entonces En el concilio vaticano Segundo Les decía yo Que empezó con Juan 23 Terminó con Paulo VI Ellos dicen Bueno Ya no vamos a Criticar más a los cristianos Son hermanos separados ¿Has oído de eso? Si Así les dicen Son nuestros hermanos Separados Pero El verdadero Enemigo De Hasatán Es un verdadero Mesiánico Tu lo encuentras En el curso Quien es un verdadero Mesiánico El único enemigo En los últimos Tiempos Que va a tener Hasatán Y a Hasatán Le reprenda Eres tu Eres tu Ajot Aj Nosotros aquí Los que de verdad Amamos a Yashua Y guardamos la bendita Torah El cristiano No es ningún enemigo Por eso el concilio Vaticano Segundo Dice Que son hermanos Separados Y los cristianos Se ofenden No, no somos hermanos Separados Como no Se están guardando el domingo Igual Son hermanos No guardan la navidad Igual Prácticamente igual Cantidad de denominaciones Cristianas Con su árbol de navidad Eso ya lo hemos ministrado Bueno Estaba yo con el libro De eclesiástico Estábamos tratando El libro de eclesiástico Entonces Quise decir todo esto Porque los muertos No pueden recibir nada Ellos ya no reciben nada De hecho Cuando doy una Yo doy una plática Sobre todo el significado De lo que es La virgen de Guadalupe La virgen de Guadalupe Nada más voy a decir algo La virgen de Guadalupe Se encuentra En la basílica de Guadalupe Lógico Se encuentra En las parroquias No hay parroquia En el mundo Que no tenga Una virgen de Guadalupe Y Juan Pablo II Vino a pactar A toda Latinoamérica Diciendo que era La patrona De toda Latinoamérica Y a hecho A que se reprenda Todos ellos La virgen de Guadalupe Se encuentra En las estaciones De autobuses En las estaciones Del metro En las pulquerías En los prostíbulos Pidiendo limosna Eso se me hace Vaya Te das cuenta Amado Que es una cegadez total Ahora vamos Al libro de eclesiástico Si no tienes Biblia católica Nada más Anota la cita Eclesiástico Capítulo 22 Eclesiástico Eclesiástico Capítulo 2 22 Perdón Capítulo 22 Verso 23 Anoten la cita Porque es importante Para después Ministrar a los católicos Romanos Eclesiástico Capítulo 22 Verso 23 Voy a leer Lo que dice acá No puedo decir Lo que dice La palabra de Elohim Porque esto no es Palabra de Elohim No fue inspirado Por el Bajaco Dice Gánate la confianza De tu prójimo En su pobreza Para que en su prosperidad Goces con él De sus bienes Sele fiel En el tiempo De su desgracia Y al fin Recibirás Tu parte De su herencia Ahora Voy a analizar A profundidad Que es lo que está Diciendo acá Este tipo Dice Gánate la confianza De tu prójimo En su pobreza Está hablando De ser hipócrita Es un consejo Para ser un hipócrita Para que en su prosperidad O sea Cuando la persona Llega a tener dinero Goces de sus bienes Por eso La gente dice Bueno me convertí En verdadero mesiánico Y me quedé sin amigos Pues claro Si te quedas sin amigos Yo también Pero tenemos hermanos En Yahshua Aleluya En Yahshua Es decir Que la gente En el mundo Todo se rige En los negocios Y todo por conveniencia Tu me das esto Yo te doy esto Pero tu me tienes que dar esto Yo te doy esto Pero tu me tienes que dar esto Entonces Si tu tienes La administración De lo que yo compartí Con ustedes Este Shabbat Lo que es Yohanan Juan Brihadashah 16 y 17 Verás que Yahshua Nos ama Con un amor Desinteresado Y que ese es el mismo amor Que él quiere Que tengamos todos Un amor totalmente Desinteresado Entonces El consejo aquí es Gánate En pocas palabras A tu prójimo Cuando sea pobre Cuando sea rico Él te comparta Eso sería hipócrita Eso no es Eso no es Un consejo de amor Eso es Un consejo De ser un arrastrado No sé cómo le llaman En tu país Amado Aj Pero eso es Eso es Eso es Lo que Lo que se ve Entre los obispos Los cardenales Lo que se ve En Entre los sacerdotes Los católicos Las monjas Todo es un interés Todo es por dinero Se venden las parroquias Al mejor postor Para ver quién va a dejarle Más dinero al obispo Por ejemplo Cuando se da la confirmación A ver quién puede reunir La mayor cantidad de niños Para que les den su dinero Al obispo Es tremendo Ahora tú dirás Bueno Rue de dónde sabe todo eso Es que yo lo vi Yo vi todo eso Es una Es realmente una Corrupción total Ahora El libro de Judit Es otro libro apócrifo El libro de Judit Y en el capítulo 9 En el capítulo 9 Judit También es un libro apócrifo Es decir No inspirado por Bajacodes En el capítulo 9 Y en el verso 13 Fíjense muy bien Lo que dice aquí En el Capítulo 9 Verso 13 De Judit Que también es un libro apócrifo Dame palabras seductoras Para herir Y matar A los que vienen Como enemigos De tu alianza De tu santa casa Del monte de Sion Y La casa que pertenece A tus hijos Eso puede ser Las palabras de una judía Consagrada a Yahweh Porque supuestamente Judí fue una judía Dígate muy bien Lo que dice Dame palabras seductoras ¿Cómo puede una judía Pedirle a Yahweh A Yahweh A Dios Para que se entienda Para los nuevecitos ¿Cómo puede pedirle Dame palabras seductoras? La palabra Cuando ella dice aquí Palabras seductoras Es En pocas palabras Palabras de hechicería Palabras de convencimiento Palabras para llevarlos A la cama Y revolcarse Eso puede ser Una judía consagrada Eso está en el libro De Judit Judit Capítulo 9 Verso 13 Le está diciendo Supuestamente Le está diciendo A Elohim Supuestamente Dame palabras seductoras Para herir Y matar ¿Te das cuenta? Aquí está hablando De una bruja Aquí está hablando Prácticamente de una bruja No está hablando De otra De otra persona Está hablando De una bruja Entonces ¿Te das cuenta Los consejos que hay En la Biblia Católica? Por eso la gente Está loca Llena de demonios Y por eso La gente va Para ellos No es ninguna Ningún problema Que ellos van Con el santero Con el brujo Con la bruja El hechicero La hechicera Y tiene imágenes Ahí católicas Y van para que le hagan Su limpia Porque para él Ve que esto es normal Cuando vino Juan Pablo II Una de las últimas Vez que vino Juan Pablo II Aquí a México Una bruja de Oaxaca Le hizo una limpia Hay fotografías de eso Hay videos de eso Le hizo una limpia Le hizo una limpia Con ramas de pirul Eso fue en la Basílica De Guadalupe Entonces ¿Qué mensaje Lanzó aquí Juan Pablo II? Miren Si yo me dejo Hacer una limpia Es porque es bueno Háganselo todos ¿Te das cuenta? Es más grave De lo que nos podemos imaginar Ahora ¿Qué nos concierne A ti y a mi amado Aj? Para hacer Quedarnos cruzados de brazos No Seguir ministrando Más rápido la Torah Porque todo Este tipo de gente Va Toda esta gente Que está basándose Estos consejos Del diablo Van a acabar En el mismo infierno Y van a ser Billones de personas Ya han sido Billones de personas Desde que tú y yo Empezamos A platicar Acá Perdón Bueno Es un decir Que yo les empecé A conversar Sobre estos libros Apócrifos Ya han entrado Miles de almas Al infierno ¿Cuántos minutos Llevamos? Aproximadamente Media hora Treinta minutos Ahora Quiero llevarlos A dos libros Que si son Dos libros Bíblicos Para que se entienda Son dos libros Inspirados por el Ruajacodes Pero en la Biblia Católica En la Biblia Católica Vamos a ver Lo que dicen Dos libros Que si son Inspirados por el Ruajacodes Pero Yo quiero mostrarles Lo que dice Aquí En el libro De Job El libro de Job Sabemos que es un libro Inspirado por el Ruajacodes Entonces Déjenme buscarlo Acá Porque esta Biblia Ya no La había yo tomado Desde hace mucho tiempo Si la tomo De vez en cuando Para enseñarle A los católicos Cuando me dicen Oiga yo no siento Paz Así me dicen ellos Yo siento que si estoy Engañado Y les voy mostrando Esto se van de espaldas Porque ya El Ruajacode Está Corriendo el velo En el libro De Job En el libro De Job Hay una introducción Entonces Conclusión Ya Ya acabé de decir Algunos de los libros Apócrifos Y de las herejías Del diablo Que dicen estos libros Apócrifos O llamados Deuterocanónicos Ya vimos Segunda de Macabeos Hay unos Tobías Que dicen sabiduría Que dicen eclesiástico Que dicen judít Bueno Pero vuelvo a repetir El libro de Job Es un libro Inspirado por el Ruajacode Ahora En la introducción De la Biblia Católica Latinoamericana En la introducción Del libro de Job Dice El punto de partida Del libro de Job Es que es un cuento Popular Es un cuento Popular No No es ningún cuento Popular Es inspirado Por el Ruajacode Inspirado por el Ruajacode Hemos Al menos Un servidor Y lo digo Con humildad De hecho Estudios profundos Sobre el libro de Job Y tú encuentras aquí Cantidad de cosas Como son los dinosaurios Es algo Tremendamente hermoso Descubrir la verdad Entonces El libro de Job No es un cuento Popular Eso no está En ningún capítulo Eso está En la introducción Del libro Así es Que el libro de Job Si es un libro Inspirado por el Ruajacode Pero En la introducción Dice que es un cuento Popular Ahora Voy a decir algo Más grave Y vamos Hacia el libro Bueno En la Biblia Católica Latinoamericana El libro de Jonás En el libro de Jonás Voy a buscar aquí La página Amados En el libro de Jonás Dice lo siguiente En la En la introducción En la introducción Dice así Se dan cuenta Cuántas herejías En el libro de Jonás En la introducción Dice El libro de Jonás Es un cuento ¿Te das cuenta? Ahora Le están diciendo A Yashua A Mashiach Que es mentiroso O sea Toda esta gente Ya se maldijo De una manera Irreparable Porque todo pecado Será perdonado En las blasfemias Contra el Oaxacoris Entonces Yashua A Mashiach Mencionó Mencionó Eso también Y lo escribieron después Pero él mencionó Que así como Jonás Había estado Tres días En el vientre Del pez Así estaría Él Tres días En el En el En el seno De la tierra Dentro de la tierra Entonces En la introducción De la Biblia Católica Romana Latinoamericana Ya pueden ir Haciendo sus preguntas A manos A Jim Entonces Dice Que es un cuento Que tremendo ¿Verdad? O sea Hay cantidad De religios Ahora ¿Cómo Le están diciendo A Nostradón Yashua A Mashiach Que es mentiroso Porque Yashua Avaló Totalmente El libro De Jonás Ahora Con todo esto Que les acabo Yo de mencionar Amados Orge Que sigamos Orando Y ayunando Por todos Nuestros familiares Que son católicos Orge Que sigamos Orando Y ayunando Amados A Jim Amados A Hayot Por todos Por todos Los Los Todos los Cristianos Porque Ciertamente Lo que yo te dije Así es Ellos lo consiguen En el concilio Vaticano Segundo Que por cierto Ese libro Lo tengo Dice Que no No son más que hermanos Separados Ahora El problema Ya lo estamos viendo Es el ecumenismo El ecumenismo Que está surgiendo Entonces Entre cristianos Católicos Y el problema También que Muchos Yehudim Ya están metidos Ahí Muchos judíos O sea De casa de Judá Bueno Yo quise Compartirles esto Porque hace ocho días Pidieron que hablara yo Sobre los libros Deuterocanónicos O apócrifos Es algo de Pero Hay muchos Muchos más Herejías Amados Hay muchas más Herejías En los mismos libros Buscando Encuentro Mucho más Herejías Pero vamos Quise tomar Nada más Estas citas Para que Podamos avanzar En otros temas Ahora Hay una pregunta Aquí ¿Quién es el Papa Negro? El mismo Papa El mismo Papa Miren Dentro de los Dentro del papado Hace tiempo Hubo una papisa Es decir Que hubo una mujer Que era Papa Lo que voy a decir Es una Una cosa tremenda Cuando alzaban Al Papa Todavía A A A Perdón A Pablo VI Lo alzaban en la silla ¿Se acuerdan? Todavía El Papa Juan Pablo I Primero fue levantado En la silla Pero él después Dijo No Eso que duró Un mes Y tantos No, no me alza En la silla Yo quiero ser humilde Etcétera Pero Voy a decir algo Muy fuerte Pero lo voy a decir Para que ellos Corroboraran Que realmente Era Era Este Era un hombre El que estaba sentado En la silla Tenía que Ir en la silla Pero esa silla Tenía un hoyo Y en ese hoyo Tenían que salir Los testículos Del que estaba Como Papa En ese momento Para que todos Para que A la hora que iba pasando La La silla Tocaran los testículos De este hombre ¿Se dan cuenta? O sea De todos los papas Anteriores Y en alguna ocasión Se dieron cuenta Que el Papa Estaba medio raro Y hace tiempo Y se dieron cuenta Que no Que no tenía testículos O sea Lo que estoy diciendo Vamos Es para vergüenza ¿No? Pero vamos Hay cantidad De cosas Tremendas Entonces El Papa Negro Ahorita Es un Español Ahorita Se me va El nombre Es un Español Son Franco Mazones Illuminati Y está Actualmente En España Siempre Había sido El mismo Papa El Papa Negro Pero ahorita Está un Español Ahorita Se me fue El nombre Está en España Ahorita Y yo Siento Que lo que Viene En los Próximos Meses Es probable Es probable Venga un Sisma O sea Un problema Dentro de la Iglesia Católica Romana Porque el que Va a querer Tomar el Control Es el Papa Negro Puede ser Que haya Un problema Ahí de Poderes Etcétera Porque siempre Han estado Peleándose Por el Poder Si tú Recuerdas El Vaticano Siempre ha Querido Jerusalén Como su Capital Cosa Que no Lo va A lograr Aleluya Es decir Que solamente Con la Bestia Y a Comerciales Reprendas Después será Quitado De ahí Entonces El Papa Negro Actualmente Es un Español Ahorita Perdóname Se me Fue el Nombre Con tantos Datos Pero Pero Ese Va Hacer La Guerra Un Poco Ha Habido Mucho Roce Ya Con Benedicto 16 Ahora Quiero Que sepan Que todos Los Benedictos Todos Los Que son Benedictos Son Totalmente Antisemitas Totalmente Antisemitas Y Antes Le llamaban La Inquisición Pero Ahora Le llaman La Confraternidad Para La Defensa De La Fe Pero Es Un Nombre Nuevo Pero No Deja De Ser Más Que Inquisición Ahora A que Te suena Esto Como Se Aproxima El Reino De La Bestia Y Asho Masia Le Reprenda Por Eso Ahora Ellos Quieren Quieren Tomar El Control Y Si Se Ve Venir Mucha Persecución Entonces Pero Recuerden Ánimo Amados Vamos Seguir Adelante Hasta Que El Eterno Lo Permita Aleluya Bueno Dice Aquí ¿Cuál es la Diferencia Entre el Infierno Y el Lago De Fuego El Infierno Está En el Centro De La Tierra Actualmente Actualmente Y Asho Masia Descendió Cuando Murió Descendió Al Infierno Le Quitó Las Laves Del Infierno Del Hades Pasó El El Seno De Abraham Ahora Ya No Existe Ya Ya Hasta Lo Shamaim Ahora La Diferencia Entre El Infierno Es Que El Infierno Está Dentro De La Tierra Y Tu Encuentras Un En la Página Internet Que Le Titulé To Fede O Infierno Y El Lago De Fuego Es El Lago De Fuego No Se Sabe Exactamente Si Es Una Estrella Muy Grande Etc Pero Lo Que Si Se Sabe Es Que Es Real El Eterno O Existe Ya O Ya Lo Lo Va A Crear Y Va Ahí Va A Ser Lanzado El Infierno Va A Caer Dentro Del Lago De Fuego Entonces El Lago De Fuego Es Para Después Del Milenio Es Donde Va A Ser Lanzado Satanás Y Donde Ya Van Estar La Bestia Y El Falso Profeta Entonces El Infierno Está En El Centro De La Tierra Y El Lago De Fuego Es Prácticamente No Puedo Decir Que Sea Una Estrella Pero Si Está Fuera De La Tierra